Y vamos a seguir ahora con el, con nuestra siguiente entrevista. Tenemos en la línea a Salvador Arroyo. Él es director, es uno de los ejecutivos, es de consejero delegado o director general. ¿Te gustan? De consejero delegado de Cibanco. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, mi querida Alicia. ¿Cómo te vas a ti? ¿Cómo está el auditorio? Pues a mí me da muchísimo gusto tenerte aquí. Así es de que ahora van a tener tarjetas desechables, pero que sí son biodegradables. ¿Eso sí me sorprendió? Bueno, es parte del compromiso que asumimos hace unos años cuando decidimos convertirnos en el primer Banco Verde de México. Bien señalamos, esto no era un tema meramente comercial, era un tema de filosofía y todos los esfuerzos están enfocados a realmente a la sustentabilidad, mi señora Alicia. ¿Por qué no nos cuentas esta asociación con Visa? Mira, con Visa tenemos prácticamente todos los bancos, una relación fundamental, es un gran aliado de la banca mexicana, de la banca extranjera, y ahora siempre hemos tratado de estar innovando con ellos, buscando nuevos productos. En su momento sacamos lo que era la tarjeta multidivisa, en la cual seguimos siendo líderes a nivel mundial, una tarjeta que permite traer en una misma tarjeta distintas divisas, por si uno está haciendo un viaje. Y ahora dentro de esa alianza, de esa asociación estratégica que tenemos con Visa, decidimos ir a una cosa que estoy seguro que en un futuro no muy lejano será común en todos los bancos. Yo creo que todos los bancos, todo el sector financiero está asumiendo compromisos con la sustentabilidad, y si bien ahora somos los pioneros, pues el día de mañana vendremos todos, porque yo creo que es un compromiso que tenemos con nuestros hijos, con nuestras futuras generaciones. Este es uno de los compromisos importantes. Ustedes han estado enfocando toda su estrategia de negocio a apoyar, dar crédito para la compra de autosustentables, o sea, es también para dar créditos a pymes que trabajan sobre proyectos sustentables. Es toda una estrategia, ¿no? Es toda una estrategia, como bien lo señalas, no es un tema meramente comercial. Buscamos apoyar, si bien tenemos el compromiso y la responsabilidad como banqueros de cuidar el dinero de nuestros ahorradores, de nuestros clientes, pues también tenemos el compromiso con el medio ambiente, con las futuras generaciones, de ir creando productos que incentiven ese compromiso, como señalas tú. Tenemos nuestro crédito automotriz tradicional, sin embargo, tenemos una tasa preferencial para aquellos clientes de nosotros que deciden tomar una decisión por un auto de bajas emisiones, que prácticamente todas las marcas en el mercado tienen uno o dos modelos de bajas emisiones, y nosotros comentamos que la gente tome esa decisión, sin estar peleados con cualquier otro modelo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos a detalle, pues todo este tema de la tarjeta, que ahora si la tomas, seguramente vas a estar consciente de que a la hora de desechar, no nada más la vas a romper, le quitas todo aquello que representa datos personales y la posibilidad de un mal uso, que ya de por sí cuando se venden ya no sirven, pero al irse a la basura se va a degradar, eso es lo más importante. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador. Alicia, mil gracias a ti y a todo el auditorio. Hasta la próxima.